Es una noche muy especial para ti, hoy que celebra 22 años de carrera profesional. Antico, ¿qué es más? ¿Cómo trabajas después de conseguir esta victoria? Viene llevando todo el apoyo del público. Bien feliz, bien feliz de oír al público. Los quiero tanto como ellos a mí. Muchas, muchas gracias por este evento. Gracias a todo el público. Gracias por llenar este lugar. Gracias por apoyarme por 22 años. ¡Andale! 22 años y parece que sigue tan viviente. ¿Qué broma no puede luchar? Parece, pero ya estamos cansados. Pero primero Dios, con el apoyo de este público, así como están. Y si Dios quiere, aquí estaremos. Son dos décadas de trayectoria en donde el cuerpo ha sido castigado. ¿Pero qué es lo que hace que el luchador siga adelante? ¿Cómo te sientes después de dos décadas de trayectoria? ¿Cómo sigue la carrera de broma? Ah, pues mira. Uno va a hacer todo en la vida por dejar una huella en este mundo. Y si eso es lo que cuesta, para mí lo vale. Gracias a ustedes por valorarlo. Gracias por valorarlo conmigo. Solo Dios sabe, viejo. Yo he renunciado muchas veces, pero Dios aquí me tiene. Yo he renunciado a la pandemia. Es una de las precios más sólidas del terreno independiente. ¿Cómo te vas a ganar de convertir el rinco? Muy feliz de recibir nuevas generaciones, de poder enfrentarme a ellos y que aún no puedan contra bronca. Es para mí un honor. Atención de la batalla también más también.